Me parece verdaderamente un escándalo. Es decir, si son viajes privados, yo creo que lo que tendría que hacer el exgeneral es devolver las platas, devolver los dineros al fisco de viajes que él hizo con su familia. Eso es inaceptable. Y por lo tanto, no es cierto, yo espero que la justicia haga evidentemente su labor, pero hay un informe de Contraloría que es bastante concreto al respecto. Y ninguna autoridad puede, en uso de sus facultades, utilizar aviones del Estado para viajes familiares. Eso realmente es absolutamente inaceptable.